Bueno, en cuanto al trabajo de ustedes, Chelsea, Fernanda y Joymar Entonces, bueno, la parte... Si fuera posible disminuir el tamaño de las imágenes Bueno, en esta parte no hay tanto problema En la siguiente parte, si las imágenes están muy grandes donde hablan de los planetas Entonces hay que disminuir el tamaño Y en lo de las estrellas, pues En lo posible disminuirlo, pero igual No se sale tampoco demasiado En la primera parte estaban muy grandes ¿Cuál es la respuesta mejor? Creería que es bueno colocar aquí el signo de interrogación Este planeta... Y ahora si revisamos El planeta blu El planeta blu es uno de los últimos 3 planetas Este planeta ahora es un planeta blu Entonces, no hay problema The planet is the first on its... The first one Aquí creo que podemos colocar Una coma One Para poder separar Coma Its... Color... Le vamos a quitar esto Porque no nos sirve It's brown Bueno Y vamos a ver This is the planet Aquí hay Está hablando de un planeta no más Pero lo coloca en plural Entonces hay que borrar ese... Ese planet Aquí Ah... Bueno, por acá This is the planet No sé por qué le colocaron La S donde no va O sea, esto hay que quitarle Planet 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 Ok So far, so good This is the planet Entonces esto... No... Hay un problema aquí de... Bueno... Hay un problema aquí... Lo corrigen por favor Ah... Planet Yo creo que debe ser así Y... Mars Ah... Aquí se me ha olvidado Creo que los anteriores también Está el mismo error Earth Deben ir con mayúscula Los nombres de los planetas Son nombres propios Entonces deben ir con mayúscula No lo olviden Y... Ya se me estaba escapando ese pequeño detalle que En la pre-revisión lo había tenido en cuenta Pero ahora se me estaba... Se me estaba... Yendo la idea Entonces aquí está Eh... Mercury Eh... Tenemos ya Mercury Y... Entonces... Por favor modificar Si... Van a modificar esta parte Entonces... Ah... Venus Y tienen... A ver... Earth Mars This is the planets Otra vez aquí Entonces revisar por favor Esa parte Eh... Por acá dice This is a car Está bien This is a boat Está bien This is a train This is a plane This is a motorbike This is a lorry This is a star This is the moon This is a galaxy This is a constellation This is a constellation This is a comet Y creo que con las correcciones que les he pedido con eso ya va muy bien Y... 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 Y...